Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿no llegaron? ¿Llegaron sin problemas? Sí, que bueno, si es que aquí está, algunos se van al centro de convenciones y luego para poder llegar acá está medio en Chinese, pero bueno. Bueno, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, este es parte de un proyecto que hace la CONCAM en conjunto con Inovimiento, Case en Consultores y el COMECIT del Estado de México, ¿está bien? Y lo que le llamamos Innovation Night, empezamos desde el año pasado con Antonio Tajonar, bueno, ahorita estaba bromeando, pero bueno, y es que sea un foro de intercambio, por eso no necesariamente es que estén haciendo su comercial, ¿está bien? Si lo que queremos es que hagan negocios o que se conozcan al menos, ¿está bien? No tiene nada de malo, entonces es para eso. Y aprovechando el espacio que tiene CONCAM aquí y nosotros como responsables de este proyecto, pues estamos tratando de traer algunas pláticas donde haya contenido interesante y eventualmente llevarlo. Bueno, esto es lo que estamos llamando nivel uno. El nivel dos, posteriormente les vamos a estar avisando a los que ya están en nuestras bases de datos, vamos a pasar más a un tema como de workshops, ¿está bien? Y a un nivel tres, en donde lo que ya sean, sean mesas de trabajo para diseño de algún tipo de estrategia. Ahí ya podrían venir con gente de sus empresas, o sea, más personas, ¿está bien? Y entonces, a veces de manera colectiva es más fácil que vengan que solitos. O sea, no es lo mismo que tomes el curso y ahora te toca, que pues, o sea, ya tomé algunos workshops de nivel dos y en el nivel tres, a lo mejor son dos, tres días, pero ya varios de los que participamos en estas conferencias, dependiendo de quienes vengan, les daríamos más bien mentoría a lo largo de esos tres días para sacar un producto, ¿está bien? Por ejemplo, si dicen, oye, pues me interesa, yo tengo un producto y lo que quisiera es llevarlo a retailing, pero no tengo ni jota idea de cómo entrar a Walmart o entrar a las cadenas, entonces en esos tres días nos conseguimos los mentores, les traemos los mentores y tratamos en tres días de sacar su plan de negocio, su plan de publicidad, su plan de marketing o su plan de acciones, al menos para empezar a sacar toda la parte, pues, operativa, que si no lo tienes, pues, nunca vas a poder entrarle a ningún lado de retail. O, si tienes, quisieras posicionarte en algún mercado internacional, pues, no es fácil, entonces, es traer a personas que sepan de esos temas y que dependiendo de la organización, pues, les ayude, ¿está bien? Entonces, vieron que está aquí, está en la Universidad Autónoma del Estado de México, tienen un laboratorio, amablemente, ellos, desde que vimos en la plática de etiquetado y de la nueva norma 051 y las implicaciones que tiene, pues, nadie, no todos los empresas saben que existe en ese laboratorio acreditado, en la OAM, entonces, ahí está, ahí pueden ofrecerles el servicio, entonces, igual los invitamos a que estén en esos talleres con nosotros, sobre todo para que estén coachando a los grupos o equipos que se formen, que estén en el sector de alimentos. Habrá otros que su bronca no tenga que ver con alimentos o tenga que ver con ventas de exportación, a lo mejor tiene que ver más con el diseño de una implantación, de una estrategia de otra cosa. Eso se va a ir definiendo en función de los que atiendan nuestras convocatorias, ¿está bien? Pero estas que son de nivel 1, propiamente, pues, son de colegiatura social, ¿no? O sea, pero ya los niveles 2 y 3 iban a tener otro nivel, ¿está bien? Tanto presupuestal para ustedes de inversión, como, pero la tasa de retorno se va a ver reflejada en el nivel 3, para que ustedes tengan automáticamente un entregable, ¿vale? Así es como lo estamos ahorita dispensando, que creemos que es la manera más práctica de que en menos de un año, o en menos de 6 meses, 8 meses, tengan implantado algo, porque si no, no es tan fácil. Venir a los cursos, pues, está bien, pero, pero y luego, y luego, ¿cómo, no? Y aprovechando que están viniendo personas a estas Innovation Nights de muy alto calibre, entonces, pues, aprovechar ese talento para que nos lo presten ya a la hora de la mentoría, ¿está bien? Es un modelo diferente, pero, pues, vamos a experimentarlo a ver qué tal nos va, ¿no? Ese es un poquito lo que estamos tratando de hacer en estas sesiones. Bueno, ya tenemos su base de datos, si alguien no dejó bien su correo electrónico, pues, no le va a llegar la copia de esto, ¿está bien? Yo entiendo que la seguridad es primero y luego no quieran dejar bien sus datos, pero nada más les aviso que, pues, al menos la copia de los materiales y cosas que hacemos los jueves, pues, sí, se los hacemos llegar, luego a veces les hacemos encuestas, este, pero, pues, si nos rebotan los correos, pues, ahora sí que estupendo, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy, el tema, el tema, este, el tema tiene que ver más con uno, un tema que ya llevamos muchos años haciendo o hablando de esto en las organizaciones, que se llama cultura de mejora, bueno, se llama mejora continua, ¿no? Que yo creo que nadie se espanta si le digo eso. Bueno, espero que no, ¿no? La gráfica de pareto y chunches de esas personas son herramientas. Entonces, una de las, de lo que queremos hoy es que ustedes se queden con el gusánito de que ahora el problema que existen muchas organizaciones en México, vamos a hablar en México en particular, no es que no estén haciendo mejora continua, sino que no le están haciendo bien y la están haciendo muy en una visión de proyecto y no en términos de una cultura, ¿no? Y eso lo único que va a generar es que el cuello de botella se empiezan a convertir, es los mandos medios, porque a los de arriba se les ocurren muchas ideas y visión y acá y esto y lo otro y hay que hacer un chorro de cosas, pero si no tienes al 80% de tu organización, que son los mandos operativos, pues tampoco logras nada, ¿está bien? Le cargas la mano a todos. Entonces, y más ahorita, que además todo mundo está hablando de innovación, pero entonces si tú le sumas las cargas del diario, del día a día, más los proyectos innovadores, lo único que pasa a lo largo de 12 meses es que no avanzas. Entonces hay un tema ahí que tenemos que ir calibrando en nuestras organizaciones y bueno, pues parte del por qué estamos hoy y lo que queremos compartir con ustedes es más una plática de un nivel bastante alto, de una reflexión de lo que no está funcionando en nuestras organizaciones, ¿está bien? Y si ustedes no han empezado a hacer mejora continua, bueno, pues es que bueno, porque entonces empiecen con el lado derecho, bueno, si son derechos y con el lado izquierdo, si son zurdos, ¿está bien? Bien, mi nombre es Ricardo Girata, yo soy mexicano, estuche de japonés, soy ingeniero industrial, maestro en ingeniería y doctor en administración, soy uno de los fundadores del movimiento mexicano nuevo de equipos de mejora, que desde hace 30 años, 31 años, hacemos en México los concursos nacionales de equipos de mejora. Tenemos uno de los eventos más importantes en el mundo, equiparable al nivel que tienen los países asiáticos en materia de equipos de mejora. Y eso lo podemos constatar, porque yo ahorita, al rato les platico, pero yo estuve hace, en septiembre, en el Congreso Internacional de Círculos de Calidad en Japón, fui a presentar una ponencia y además fui juez, y la verdad estamos a todo nivel. O sea, tenemos un muy buen nivel en México. Afortunadamente, creo que el esfuerzo que hizo Japón hace 30 años de invertir en este movimiento, que hoy es independiente y además es sin fines de lucro, es una asociación civil, pues estamos muy orgullosos de eso, ¿está bien? Y además, pues digo, tengo ahí algunas cosas de cuestiones académicas y de vinculación. Tenemos, yo soy el director de CASE en Consultores, y todos los jueves generamos de hecho un webinar sin costo por si están interesados, es decir, a el rato si necesitan, levantan la mano, vemos quiénes son y los sumamos a nuestro mailing. Pero ya tenemos dos años haciendo webinars todos los jueves, entonces tenemos muchos contenidos, no solo hablo yo, hablan muchas personas. Y desde temas de planeación, planeación estratégica, proyectos, innovación, muchas, muchas cosas, liderazgo de buen nivel, entonces son contenidos ya en línea de buen calibre. Y si se registran al webinar, si, como los que ya han estado en webinars, si por alguna razón se les cruza el tráfico, esto y no pueden verlo en vivo, de todas maneras, días después nosotros les mandamos el link para que on demand o bajo demanda ustedes puedan ver el webinar cuando quieran y lo puedan compartir con las personas de sus organizaciones. ¿Está bien? Entonces tenemos esta visión, esta filosofía, este dueño, tanto este innovimiento y CASE en Consultores de llevar esto a más personas. Ese es un poquito lo que estamos buscando, ¿no? La pregunta sería así muy sencillita ahorita es, ¿cuántos de los que están aquí en sus organizaciones aplican modelos de mejora continua o modelos de innovación, ya sea en producto, proceso o modelo de negocio? ¿Quiénes? Ahora, entonces, inciso A, levanten la mano los que NPI y en mi organización, no. Inciso B, yo sí conozco de mejora continua, pero, y, este, ¿qué dice? Yo no los conozco, perdón, yo NPI, pero en mi organización sí están haciendo mejora continua. Más o menos, ok, ok. ¿Quién sí los conoce, pero en su organización no los pelan? Ese es el reflejo del país, ¿ves? Luego, este, yo sí los conozco y en mi organización sí los estamos aplicando, no importa el grado de madurez. Ah, muy bien, todos huracanados, muy bien. Bueno, hace 30 años, yo creo que todos hubieran levantado la mano en el inciso A, ¿está bien? Afortunadamente, hoy tú dices diagrama de pescado y algunos dicen, pues, pues, a lo mejor lo hago mal, pero ahí está, ¿está bien? ¿Sí? Cinco eses. Cinco por qué, ¿no? Aquí unos dicen, cinco por qué es, ju, ju, en, huay, huat, no, esos no son. Pero, bueno, no importa, al menos ya saben qué es por ahí. Muy bien, me da mucho gusto, ¿está bien? Me da mucha pena que no los pelen, pero, bueno, sí, sí, nosotros tenemos. No, y les voy a decir, y hoy les voy a decir por qué no los pelan. Entonces, ahí hay un, es una mala concepción que tienen los líderes organizacionales. Y dos, ¿qué tipo de proyectos hacen ustedes? Porque pueden ser proyectos tanto de mejora o de innovación, de diferente tipo, calibre y demás, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, inciso A, hacen equipos de mejora, equipos de innovación, ya sea círculos de calidad, equipos de mejora, equipos de alto desempeño, innovation teams, equipos de Six Sigma, Lean Sigma, Kaizen? Sí, los que hacen, ¿no? Porque los que no hacen no pueden levantar la mano. ¿Quién hace proyectos más de tipo individual? Es decir, a lo mejor no hay equipos, pero de manera individual te toca y tú te haces pelotas. Exacto. Entonces, ok, ¿ambos? Ok, ¿ninguno? Pues los que ya sé, ninguno, ok. No, me ayuda a mí un poquito a calibrar también, ¿no? De qué les voy a platicar y cómo. Miren, la cultura de mejora, como en todos lados, requiere de un liderazgo que sea muy efectivo, ¿está bien? O sea, eso es como todo, si la visión y la capacidad del director general o el director de operaciones, dependiendo del tamaño de su organización, si son una empresa transnacional, pues a lo mejor no tienen un CEO, pero tienen un COO, ¿está bien? O sea, tienen un gerente de operaciones, pero es todopoderoso, ¿no? Si ya es una empresa más nacional, pues la más alta es el CEO, ¿no? El director general o gerente general, como quiera que sea. Si son familiares, bueno, a lo mejor todavía tienen un escalón arriba que son los dueños. Pero al final necesitamos un liderazgo que sea altamente efectivo. Entonces, en una empresa tradicionalmente ordinaria, ¿no? Del número de niveles que ustedes le quieran poner, una de las cosas que no se ha entendido bien en general es que pensamos que los de arriba nomás deciden, definen, y es una friega, es decir, no estoy echando la culpa a los de arriba. Simple y sencillamente les da el tiempo de hacer una planeación, ver qué quieren, y están esperando que los de abajo, pues se les prenda el faro, ¿no? O sea, que hagan algo. Cuando estás en medio, pues básicamente el rol que es, dicen los de arriba que hay que hacer esto, y se le embarran a los de abajo, así es. Los que ya son supervisores, pues se la creen, y entonces dicen, yo lo que tengo que hacer es supervisar. Entonces, si eres ingeniero, en lugar de estar haciendo ingeniería, estás supervisando a alguien. O sea, dices, pues qué mala onda, ¿no? Y ya cuando estás abajo, pues le echas ganas, ¿no? Le echas ganas, o sea, no pasa nada. Y entonces, pues la verdad es que sí se generan algunas iniciativas de mejora, que no las documenten, ese es otro tema, pero en mi experiencia tú vas a cualquier empresa y le preguntas a la raza, ¿cómo ha sacado las broncas? Y la saca. Conozco empresas que el manual dice 20 minutos a 700 revoluciones por minuto en un proceso, tú bajas a piso y la máquina, el switch, dice alto, medio y bajo. O sea, las 700 revoluciones, no sé de dónde se las sacaron de la manga, los inges. Pero abajo saben cómo sacar el producto, aunque no más diga alta, media y baja. Entonces, ahí hay un divorcio absoluto y la gente sabe cómo hacerlo, pero no está documentado, ¿está bien? Y algunos valientes que se animan a hacerlo, la empresa lo permite, pues sí, sí generas ahí proyectos de mejora, ¿no? Ahí más o menos, y ahí la vas llevando. Los supervisores igual, pues hacen su chamba con lo que tienen, mejoran con lo que pueden, y a veces los proyectos, pues empiezan a hacer cómo reciclar el material que tiro para que no cueste y lo hago, o sea, como changarrito, ¿no? Está bien, pero no le pidas una tasa de retorno o un presupuesto de inversión, porque no hemos desarrollado ni siquiera esa cultura interna. Y los del medio, pues igual, hacen su chamba con lo que tienen, con lo que pueden, generan algunos proyectos, y pues ahí está, ¿no? O sea, este se llama el método de échale ganas, ¿no? No, no se rían, así se llama, y me lo dijo uno de Mitsubishi de Japón. O sea, en Japón también sucede, ¿está bien? Pero básicamente todo mundo, toda la estructura está diseñada para mantener el sistema. O sea, hasta el de arriba se mete en lo de abajo. ¿Está bien? Si algo no sale bien, es trae para acá, yo lo hago. Si lo viven o no. Qué innovación, ni qué jaladas. O sea, no hay ni tiempo para innovación. O sea, tienes que sacar la chamba. Y estamos hablando de empresas grandotas y chiquitas. Aquí no hay ese dilema. Entonces, la verdad es que si preguntas cuántas mejoras llevan y que han documentado, cero. Y las mejoras que tienes son las, son las acciones correctivas del sistema de ISO, ¿no? Porque esas sí las tienes que documentar. Te haces auditoría y salen las ACPs y, órale, esas sí las tienes documentadas. Pero todo lo demás que hacen las personas, en el nivel, no está documentado. Entonces, es un tema muy complejo. Hagas lo que hagas. Tómese el curso que quieras. Lean, Lean Sigma, modelo Toyota, mejora continua, Kaizen y lo que quieras, no jalan. No importa el tamaño de la empresa. Pueden ser 3,000 personas. No es un tema ahí. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que hay ciertos niveles en la organización cuyo tiempo debe de estar también balanceado. Es decir, entre más arriba estás, deberías de estar pensando más en el futuro. Tienes que estar pensando en cómo hacer cambios, cómo estar viendo el entorno, cómo entender tu competencia, tu mercado. ¿Está bien? Obviamente, tienes que entender de detalles cómo pueden ser redes sociales y demás. O sea, no estoy diciendo que el director no sepa nada de eso. Pero tiene que estar viendo redes sociales en una visión de negocio. ¿Está bien? No tiene que estar viendo una parte más operativa. Y la parte, entre más abajo está uno, en la cadena de mando, normalmente sí, tu rol es mantener el sistema. ¿Está bien? Cumplir con los manuales, que salga la sopa, que salga esto. ¿O estoy diciendo algo que está mal? O sea, no puedes dedicar 50% de tu tiempo a estar pensando cómo hago innovaciones y tu rol es estar sacando producción o estar generando un servicio. ¿Sí están de acuerdo conmigo? No es despectivo, no es peyorativo. No quiere decir que los de abajo tengan que hacer su chamba y los de arriba pueden innovar. No. Así están las organizaciones. ¿Está bien? Entonces, el tiempo que deberíamos empezar a generar es que confíen en nosotros aquí abajo para que la empresa tenga este tiempo para poder estar pensando de dónde vienen los guamazos y qué tengo que hacer en el futuro. Entonces, parte de lo que sucede cuando seguimos en el modelo echarle ganas es que sí empiece a evolucionar para acá, pero la verdad es que empieza a ser un poquito raro. Es decir, los de abajo, pues como todos, siguen haciendo la chamba como con lo que pueden. ¿Está bien? O sea, tú dices, oye, pues estos de ventas se gastaron dos millones, tres millones en viáticos, pacos que no generaron ni un lead y en operaciones quieres comprar un proyector y no hay dinero para comprar un proyector de dos mil pesos. O sea, no hay un balance. Y esto es lo que pasa, digo, y no me voy a meter con la parte contable y si es centro de costo y si es centro de profit. No importa. Es que los proyectos que presentamos no están generando valor. Los supervisores en este tipo de organizaciones pues empiezan a ser equipos de mejora porque fueron una plática aquí al Concae. Entonces vamos a ser equipos. Y empiezan a utilizar el enfoque de solución de problemas que es además estamos ahorita llenos de eso. Nos dicen, nos hablan, hay que hacer esto y pescado y lean y llénate Excel y si con eso eres Lean Sigma. Pues sí, pero ¿y luego? ¿Está bien? O sea, sí están haciendo mejoras. Yo no digo que no. Miren, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien? El de en medio, que normalmente es un gerente o una jefatura senior, pues la verdad es que empieza a entender que puede ser más líder que nada más estar haciendo cosas. Pero la bronca de él es que sigue lidiando con lo que le piden de arriba y la lucha de lo que entiende de lo de abajo. Entonces si hay alguien que no duerme es este de en medio. Y arriba, pues... Pues arriba, o sea, sí se hacen cosas, pero no se documentan. A ver cómo se documenta la planeación estratégica en términos de los proyectos que hiciste. Digo, sí se documenta, pues, como un reporte, pero no hay una metodología. Salvo los que ya tengan oficinas de proyectos, PMOs y esto. Ahí sí se documenta como si fuera un proyecto. Pero en general, arriba ya está el resultado. Así como vividi, babidi, buh. ¿Está bien? No lo estoy criticando. Nada más estoy diciendo que arriba también falta disciplina. Faltan modelos, faltan pasos que se deben de seguir para que las cosas se hagan de manera inteligente. ¿Está bien? Pásale, pásale a lo barrido. Pásale a lo barrido. Pero sigue siendo muy de échele ganas. Aquí, entonces, al menos se documentan los proyectos. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que si una empresa está haciendo, por ejemplo, Kaizen o círculos de calidad, o está haciendo Lean, que ahora está ahí, todo el mundo es Lean Sigma. ¿Está bien? Una empresa va así de mil personas para poner un número en base de 10. ¿Está bien? ¿Cuántos proyectos hiciste al año? No, pues, como 15. Y tú dices, ¡ay! 15 proyectos y son mil. ¿Está bien? Ah, no, es que son bien escogidos y me ahorraron 20 millones. Pues sí, pero nada más. ¿Quiere decir que solamente mil personas son capaces de pensar una vez en 15 proyectos? A ver, díganme. ¿Tú sigues preguntando y dices, oye, tú documentas todas las mejoras y la respuesta va a ser no? ¿Está bien? Solo se documentan los proyectos. Pero todo lo demás que hace la tropa, tropa alta o tropa baja, no se documenta. Y entonces, el que no se documente quiere decir que no se va a estandarizar. Y si no se estandariza, tampoco se puede reconocer. Entonces, hay muchas personas que viven un sufrimiento interno de decir, oye, yo hago, yo hice, yo, y no me dan ni siquiera las gracias. ¿Sí están de acuerdo o no? O sea, ya déjate, lo que no se mide no se mejora, lo que no se documenta no se estandariza y por lo tanto no lo vas a poder reconocer. Y entonces estamos en un sistema verdaderamente tonto que estás haciendo mejoras que no se estandarizan. No me refiero a los proyectos, porque los proyectos normalmente sí se estandarizan. Y lo demás. Una empresa mexicana que está haciendo bien las cosas hoy, más o menos el porcentaje de bateo es de una a tres mejoras por persona por mes. Por persona por mes. Ya sea que participe colectivamente o participe solita. Entonces, si la empresa es de mil, ¿cuántas haces? Pues estarías haciendo tres mil al mes. Bueno, mil ya una vez al mes de marqués, está bien. ¿Sí? Mil al mes. Al año, doce mil. Y ustedes dirán, ¡guau! ¿A poco premio Nobel? No, es que hay mejoras en todos lados. Hay mejoras chiquitas y hay mejorotas también. Unas son innovacioncitas y unas son innovacionzotas. Pero como que estamos casados con un enfoque muy de los primos del norte de aquí la mejora son puras cosas grandotas, porque las chiquitas, esas ya no son, esas son del pasado. Ahorita hay que hacer mejoras grandotas. ¿Cuándo vas a lograr que mil personas hagan mejoras grandotas? Por favor. O trabajan o hacen mejoras grandotas. Grandotas, quisiera que le tengas que meter medio millón, un millón, siete millones para que algo jale. O sea, no puedes tener a todos en ese ritmo. ¿Sí estamos, vamos bien o no? Entonces, sí estamos cometiendo errores conceptuales muy complejos. Un modelo un poquito más idealizado sería este, en donde tienes muy claros, y esto solo se logra con un buen liderazgo, y lo van a ver en Lean Enterprise, y lo van a ver en Calidad Total, y lo van a ver en otros modelos, ¿sí? Inclusive el de mantenimiento productivo total y demás, o de empresas que son altamente rentables y que son altamente efectivas, aunque no conozcan nada de calidad, empiezan a tener muy clarito esto, miren, arriba están muy claros los roles, o sea, no hay nada de échele ganas. Yo diría que es por competencia, ¿sí entienden ese término? El chiste no es que hagas, sino que tengas la capacidad de hacer, que es diferente. Entonces, la verdadera democracia no se mide solamente en que las oportunidades sean para todos, sino la democracia se debería de medir en términos de que todos pudieran dar el mismo resultado en condiciones iguales. Esté el que esté, venga el que venga. En la posición misma debería dar el mismo resultado. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la verdadera democracia. Entonces, tú tendrías que tener sistemas altamente democráticos donde lo que desarrollas son competencias. Y no voy a entrar en el tema si es matrices de competencias, desarrollo por competencias, certificación, ese rollo es administrativo. El chiste es que en lugar de que estés pensando si le vas a dar a las personas un cinturón amarillo, verde, negro, que sería como ir subiendo de sargento a coronel, mejor te preocupes cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar en las personas dependiendo del trabajo que realizan. ¿Está bien? ¿Suena o no suena? Y te va a salir también más barato porque hoy tenemos e-learning y hay videos y los chavos hoy la verdad es que pues les pasas un webinar y se lo chutan. o sea, los milenials, bueno, no todos, hay unos, pero bueno, en general hay demasiada información hoy que la puedes inclusive ver en un teléfono. Si se fijan, entonces, aquí lo importante es que abajo lo que tenemos que desarrollar es una capacidad de hacer mejoras. Si quieren chiquitas, no importa, pero en una empresa de mil el 80% del personal ¿y dónde está? Pues ahí, por ahí, ¿no? Pues entonces tienes alrededor, si son mil, pues a lo mejor tienes unos 600 que están ahí, yo estoy de acuerdo en que nada más mejoren lo que les toca hacer todos los santos días. ¿Está bien? Y si me ayudan a elevar la productividad, reducir costos, encontrar esto, reducir accidentes, reducir riesgos y demás, ya la hicimos. Ya después, cuando ya sabes hacer cascaritas, pues te animas a jugar con uno más poderoso. ¿Está bien? ¿Ok? Pero no tienes por qué estar haciendo proyectotes muy grandotes cuando no sabes ni siquiera ser los chiquitos. O sea, te meten a hacer proyectotes cuando no entiendes ni qué es un promedio. Ahora sí se quedaron callados. A ver, ¿qué es un promedio? No me digan la fórmula, la fórmula sí me la sé, pero la fórmula es cómo se calcula el promedio. ¿Pero qué es un promedio? A ver, tan chile, a ver. ¿Qué es el promedio? ¿Para qué usas Minitab y estatística y si no sabes ni siquiera qué es el promedio? ¿Y qué significa eso? Es hacia donde tienden a salir los resultados de un proceso en condiciones iguales. ¿Está bien? O sea, si tú al proceso lo tienes la máquina, persona, lo que sea, lo haces igualito, ese proceso tiende a ir a un valor. Si ustedes salen todos los días a la misma hora de sus casas para ir a su trabajo en condiciones normales, no llegan a la misma hora. Pero tiendes a llegar a una hora. ¿Está bien? A veces poquito más tarde, a veces poquito más lento. Pero la mayoría de las veces llegas a una hora y menos veces llegas abajo. Entonces, no calculen promedios a lo güey. ¿Está bien? O sea, si ahorita están creciendo las personas que están teniendo virus en el coronavirus y ves la curva así, ¿para qué sacas el promedio de las últimas dos semanas? A ver, gráfica de barritas que va creciendo. Ventas, enero, febrero, mers, hoy estoy vendiendo, estoy vendiendo, estoy vendiendo. ¿Para qué sacas el promedio semestral? Si no me entendieron, ¿sí? Por eso hay que empezar aquí con esto. no sirve de nada decir cuál es el promedio de las ventas del semestre cuando lo que tienes es una pendiente. ¿Capiche? Y mira que los de color negro empiezan a sacar unas acumuladas y luego sacan el promedio. y tu meta es mejorar el promedio del semestre pasado. A ver, si aquí alguien está haciendo proyectos del Insigma y está haciendo estas cosas, porfis, porfis, por el amor de porfis, reflexione un poquito en eso, ¿ok? Pero si yo logro tener al personal muy operativo que hoy el nivel académico en México ha subido a comparación de hace 30 años, ¿está bien? Y logras que puedan hacer mejoras en su lugar de trabajo y que además puedan observar, animarse a hablar y demás, ya la hicimos. Y yo no voy a leer todo esto, lo van a tener en su copia, pero al final no me importa si son de qué tipo los equipos ni qué tipo de mejoras con que las hagan, yo estoy contento. Y se documenten a través de un modelo que se llama mejoras rápidas. No le entren al Insigma de Mike ni nada. Just do it. Antes y después. Y órale, documentenlas. Si estoy diciendo a lo que está en chino, pues nada más díganme. Pero pueden documentar 600 mejoras en un año si son mil. Y si lo hace retroactivo más porque le pides a las personas que te digan dónde han mejorado pero no le has dicho a nadie. Y es para premiarlos, pero también es para que le des un reconocimiento a alguien que inventó una herramienta que sólo él sabe que existe. El día que él no está trabajando a algo le va a pasar a tu proceso, vas a ver. Y generas ya después concursos y todo. Y arriba, pues el rol realmente de un supervisor no es supervisar, es estandarizar. ¿Está bien? Ese sería un rol distinto. Y aquí ya estás entrando a lo que es trabajo estandarizado. Aquí ya puedes formalizar equipos de mejora, círculos de calidad. Y ya si eres un mando medio, que es una jefatura o una gerencia, realmente tu rol es articular. Porque muchas de las mejoras requieren del apoyo de otro jefe, de otro gerente, de otra área, de otra compañía, de otra cosa. Entonces, tu rol es que las cosas sucedan. Entonces, tienes que ser un gran articulador. Y entonces, el perfil de competencias es distinto porque ahora tienes que ser un buen, bueno, ahora dicen coach, pero el coach también ya está quemado hoy, Hay mucho coaching. Pero, debes ser un buen mentor, o sea, un buen cuate, o sea, el de estar ahí en medio tiene que ser un gran articulador. Y eventualmente, pues arriba ya, ahí sí, si se fijan, el tiempo que hay que dedicarle a pensar más para arriba, para innovación, es mayor que el que le tienes que dedicar a que salga el día a día. ¿Sí están de acuerdo? Aquí ya tienes que ser una persona que está pensando en cuáles son mis procesos. Yo soy gerente de estos 10 procesos, ¿cómo los puedo mejorar? ¿Cómo me junto con mis jefes para cuestionar los procesos que tengo para que salgan mejor? ¿Me siguen? Pero el gerente normalmente no se sienta con sus jefaturas para cuestionar los procesos, sino está esperando que nomás los hagan y eso sí está cañón. En ese sentido, esto que aquí decía innovación del sistema, realmente se convierte en algo que al ratito vamos a ver que es el enfoque de diseño. ¿Está bien? Y lo de abajo que es hacer mejoras a través de resolver las broncas que tengo todos los días, reducción de costos, reducción de mermas, reducción de accidentes, todo eso que son problemas, hay métodos para resolver esto y arriba tienes que tener otro tipo de herramientas. Y lo interesante de todo esto es que documentas y además generas un reconocimiento, lo cual tiene un impacto directo en tu ambiente laboral. en septiembre del año pasado se hizo la Convención Internacional de Círculos de Calidad en Tokio. Los japoneses que son los creadores de los círculos pues siguen manteniendo eso aún hoy. Tienen congresos nacionales como de 5 o 6 mil personas, pero solo el internacional era de 2 mil 500 personas. O sea, pocos equipos japoneses y puros equipos asiáticos hasta donde... Bueno, había un equipo mexicano, había una dueta de Hitachi de San Luis Potosí. ¿Está bien? Pero de la India, que no sé qué imagen tengan ustedes de la India, pero empresarios y empresas de la India mandaron a más de 500, 600 personas a Japón a que presentaran al Congreso su caso. Yo nada más pregunto ¿quién de aquí va a mandar a su equipo a Tokio? ¿O a Sacazonapan? Está cañón. Pero una empresa que tiene y que genera muchas mejoras y que el ROI, el retorno, es altísimo. Te les voy a enseñar unas estadísticas de México. No tienes por qué no. Es una inversión esto. Pero bueno, ahí tuvimos la oportunidad de presentar un paper y el paper, con mucho orgullo, era un paper de los 30 años de los círculos de calidad en México que empezamos desde 1990 a promover de manera formal otra vez. Para los que llegaron tarde, en México existe un movimiento de círculos de calidad muy robusto desde hace 30 años. Este año cumplimos 31 años de promover equipos de mejora. No solo círculos, sino grupos, Six Sigma, Lean Sigma, SMED, todo lo que quieran, Innovation Teams, Kaizen Event, todos pueden concursar. Y ahorita ya está la convocatoria, esa se las enseño al ratito. Pero es impresionante ver un foro de 2,000 personas de todos los países de Asia y ves a los coreanos y a los chinos y a los de Taiwán y filipinos y todos que dices, ay, no sé qué imagen tengan pues de los indonesios, de los filipinos, están más cañón que nosotros en sus estructuras de apoyo y generan culturas y ves los casos y todo muy bonitos. Eso no quiere decir que no estén haciendo Six Sigma y no quiere decir que no estén haciendo Project Management. Sí están haciendo, pero tienen movimientos bien poderosos ahí abajo, abajo me refiero en el 80% del personal que lo hace altamente padre. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que tenemos que cuidar? Miren, uno, la verdad es que estamos muy, hoy en México, estamos muy acostumbrados a ver la mejora como si fuera un tema de proyectos y concursos. Entonces, si yo quiero hacer proyectos, entonces convoco a un concurso o convoco a un Innovation Hub o hago alguna cosa así. ¿Está bien? Lo más fácil es ir a ver tus indicadores y darte cuenta dónde la estás equivocándote ¿está bien? Creo que tampoco necesitas una cosa muy grande, ¿no? Ahora, ¿quieres hacer cosas muy de diseño? Pues sí, hay que hacerlo con gente muy especial, pero vas a acabar haciendo 10, 5, 10 proyectos al año de los grandes. Aquí estamos hablando de los chiquitos. Cuando tienes un buen sistema de mejora, todo el año hay iniciativas, o sea, no tienes que hacer una campaña. Tú la arrancas, tú la terminas, te registras, te dan puntos o lo que sea, te regalan un refri, lo que sea, pero ahí estás. Somos un país en donde antes si te regalaban un horno de microondas, era un buen regalo. Hoy la verdad es que de iPad para arriba, porque si te dan un horno de microondas todos, ¿no más un horno? O sea, como que ya estamos en otro nivel de país, qué chistoso, ¿verdad? O hay empresas que te dicen, es la tercera vez que me dan un horno de microondas. En fin, aquí la verdad es que solo participan solo en equipos de proyecto. Entonces, cuando dices, oye, yo quiero participar, no, a ti no te toca porque no estás en ese proyecto. El proyecto que queremos hacer todavía no entra en este tema. Espérate a ver si el segundo semestre sale un tema donde tú puedas participar. Cuando la respuesta tendría que ser, ¿traes una idea, güey? Güey en japonés es compañero. Güerito, 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 ¿no? ¿no? Negrito en México, güerito, negrito, ¿no? ¿Quieres? Órale, platícame y yo te ayudo. Ah, no es que no me sé las herramientas. Yo te ayudo. ¿Ya ven? Y la va a mejorar en chiquito. Ya después le dice, oye, pero hay que estudiar esto porque el proceso, ya mejoraste la bronca, pero no has mejorado el proceso. Y para mejorar el proceso ya necesitas manejar números, ver días, datos históricos y todo una buena cosa. Entonces, ahí está por proyecto. Y aquí todos pueden participar con sus iniciativas. La empresa tiene que estar lista con todas las piedras para matar todos los sapos. Del lado de proyectos, la verdad es que la mejora continua está desarticulada con otras iniciativas. Si el director general pregunta y dice, ¿cuántas mejoras hemos hecho? En calidad, cuatro. El de seguridad, dos. El de mantenimiento, cuatro. Y la pregunta del director fue, a ver, a ver, creo que fue muy fácil mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántas hemos hecho en este mes? No hay nadie que le pueda contestar eso al H director general. Ese es el síntoma más jodido de tu sistema, bueno, de tu pseudo sistema de mejora. En cambio, si el de sistemas de mejora pueden ustedes contestar, el mes pasado hicimos 40 mejoras. Cerramos tres acciones correctivas, hicimos dos análisis de accidentes, mejoramos tres problemas de mantenimiento, los compañeros hicieron siete, ocho mejoras rápidas, tal, tal, tal. Eso no quiere decir que el área de mejora, que algunos de ustedes son del área de mejora, quiere decir que ustedes tengan que hacer todo. Pero hasta el de seguridad les tiene que informar cuántas mejoras se hicieron en seguridad. Aunque la medalla se la cuelgue, seguridad, por supuesto. Pero no las tenemos articuladas y entonces la gente dice, a ver, o trabajo, o hago la acción correctiva, o hago un proyecto. pues es lo mismo, es parte de tu chamba, para ser la más fácil y además para que ganes puntos y en una de esas le pegas al gordo y te damos un refri o te damos un coche. Bueno, un coche, no. Un coche. De lado de proyectos, somos un país, como no generamos tecnología, desafortunadamente, en materia administrativa todavía mucho, estamos centrados en metodologías. Entonces dicen, es que en mi empresa nomás se hace Six Sigma. Y otros dicen, no, aquí nomás hacemos círculos. No, pues aquí puro PDCA. ¿No? Entonces, o sea, el dicho mexicano es muy sabio, depende del sapo, es la pedrada. Entonces te enfrentas a empresas que dicen, no, yo nomás mato sapos de un tipo. Y entonces quieren resolver hasta lo rápido con el minitado. O sea, dices, si hubieras hecho bien los paretos, te hubieras dado cuenta en dos semanas. No necesitabas, estaba a la vista, no necesitas tanto cálculo. ¿Está bien? Yo no estoy criticando Six Sigma, por supuesto, yo soy ingeniero de calidad, yo sí lo sé, pero hay cosas que cuando nada más te aprendes una metodología, como dicen, el que tiene cabeza de martillo, a todo mundo le ve cara de clavo. ¿Está bien? Pues no se vale. El rol hoy de un especial, de un gerente, de un responsable de mejora continua, es que tiene que saber todas las diferentes piedras que existen. Y ya la empresa dirá, oye, pues no podemos implantar 15 tipos, pero vamos a cerrarlo a cuatro. ¿Está bien? Porque creo que con cuatro podemos abarcar más o menos todo. Y vamos a echarle ganas. Ahorita les voy a enseñar cuáles son algunas de esas piedras. El enfoque, y de este lado, la verdad aquí dice, depende del sapo, es la pedrada. ¿Suena bien? El chiste es que las cosas sucedan. De este lado, normalmente estás enfocado al resultado. Entonces, de entrada te dicen, si no va a ahorrar dos millones de pesos, ni empieces. Y tú dices, pues si me dicen ni qué va a hacer, no cómo. A mí dame chance, wey, si no duermo, por eso. ¿Está bien? Y no es que no sea de dinero, es que hay cosas que no se pueden medir en dinero si no empiezas, no sabes ni cuánto pierdes. Bueno, hoy no vino la persona de los seguros, ¿verdad? Pero este, pues en los seguros mide siniestros y las empresas de finanzas de lo que viven es del análisis de riesgos. Y el riesgo no es tuyo, es del que aseguraste. Entonces, cualquier mejora que hagas para que las finanzas sean sanas y no te equivoques por un dígito en algo, al año son millones de dólares. Entonces, tienes que darle chance a la gente que ve un hueco en un proceso para decir, oye, aquí está mal. Si te salen mal las pólizas, si te salen mal los números, si te salen mal las facturas, si tu base de datos está jodida, ¿a poco no mereces ser mejorado eso? Y no te sabes el impacto porque nunca han medido cuánto has perdido porque existe ese error. Entonces, estamos hablando de mejoras que sí le tienen que pegar a los melones, a los millones, pero ¿a quién le toca resolver eso? A ver, dígame. De la pirámide de hace rato. Pues más arriba. ¿Está bien? Porque si él tiene un déficit de dos millones de desperdicio y no lo logra, pues va su cabeza de por medio, de cualquiera de nosotros. Y tú le vas a encargar algo a la persona que pone tornillos de dos millones de pesos, yo sí, pero entonces hazlo director general. Y las cosas, la vida no es así, ¿verdad? Se necesita seniority y otro tipo de competencias para ser director general. Entonces, no es un tema de A o B, es un tema de cómo le hacemos para hacer de todo. ¿Está bien? Y cada quien en su rollo. Ese es un poquito el mensaje. Y es entonces aquí donde lo que importa es que aprendas. Y todos aprendemos porque hasta Chango Viejo aprende Maroma Nueva. ¿Ok? Pero la visión de un director cuando ve un problema y lo resuelve, pues el aprendizaje tiene otro alcance y abajo también tiene el propio sin demeritar. ¿Ok? Se reconoce el impacto y aquí lo que reconoces es la iniciativa. ¿Está bien? No es tanto si le pegaste al gordo te vamos a dar tu premio, pero es más cuántas haces al año y cuál es tu trayectoria a lo largo del año. ¿Está bien? Sería como no premiar la puntualidad sino la puntualidad perfecta que es diferente. Y entonces vas generando cultura. Aquí hay bajo compromiso de la alta dirección. Básicamente los de arriba se enteran de los proyectos el día de la presentación y no falta uno que empiece a criticar a la gente. Dices, este señor director, ya acabó, el proyecto ya acabó. Mejor se lo hubiera dicho hace cuatro meses. ¿Está bien? Entonces en lugar de generar una euforia y las carnitas y los tamales y todo, los que presentaron salen así con cara de horrible. si se ríen es porque lo han vivido. Pero como ya vi que muchos conocen del tema por eso le estoy subiendo el tono. ¿Está bien? Y no se necesita más que el señor director o el gerente le dediquen 5% de su tiempo a estar pendiente de todos los proyectos que están bajo su mando. Eso es todo. Y aparte haga sus proyectos por supuesto. Entonces ahora ¿dónde fallamos y cómo construir una cultura y un sistema de mejora? Al menos deberíamos de tener estos pilares. Les voy a explicar así muy rápido cómo son. No los vamos a construir en esta plática pero que tengan ustedes esa posición. Primero tenemos que entender que hay diferentes fuentes de mejora y que los únicos que hacen mejora no son los de mejora continua y calidad y aseguramiento. Todos hacemos mejoras y hay mejoras de ISO, ISO, aquello, FSSG y todo lo que ustedes quieran. TS y demás. El apellido a mí no me importa. Pero todos tienen el método analítico y todo el método analítico se llama solicitud de acciones correctivas y preventivas alias hallazgo o te la levanto. Y vieras el peligro de los de innovación peleados con, digo, los de mejora continua peleados con los de ISO. O sea, los de mejora ni se enteran cuántos levantamientos hay. Tú ves este cuate preocupado por los green belts o bueno, en el modelo japonés no son green belts. ¿Está bien? Eso es otro modelo. Y de este lado tú ves cómo llenaron la hoja y dice, ¡Causa! No hay procedimiento. Solución, hacer un procedimiento. Y se la levantas. Luego dicen, problema, falta de concentración. Solución, concentrarme más. Y el de ISO te la firma de cerrado. Eso sí, si lo hubieras levantado como mejora continua, los de mejora continua te hubieran dicho, no, ¿dónde está el pescado? ¿Y los cinco por qué? O sea, habiendo un pilar de cultura en la organización, los de este lado ni jota idea de qué es el método analítico. Bueno, o el método de solución de problemas, como le quieran llamar. Los de seguridad y higiene, ojalá que no le suceda mucho, pues tienen lo que se llama el análisis del accidente. No importa qué modelo usen, ¿sí o no? Hacen la relatoría de, pues, porque, como si es ahí, de por qué te rebanaste un dedo, ¿no? Si se fijan, es igualito que el de acción correctiva. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la acción de contingencia? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la solución correctiva? ¿Cuál es la solución preventiva? ¿Cuál es el estándar? Y nunca los premiamos. Y son totalmente preventivos. La diferencia de los de mejora continua es que a veces mejoras proceso y en accidentes mejoras suceso. Es lo que ustedes conocen como no la causa natural, sino la causa asignable. No el evento de proceso, sino el evento especial. Porque los accidentes no son promedios. Los accidentes tienen nombre y apellido y son casos que se pueden analizar caso por caso. ¿Está bien? Entonces, olvídense en seguridad de los promedios. Hay que ver siempre las cosas, las causas, por persona, no por grupos de personas. Los de mantenimiento se hacen TPM o hacen otro tipo de modelos tienen sus maneras de resolver problemas, ¿no? Y no documentan nada y son los que te arreglan todo. Para los que no son de mantenimiento, el proceso es muy fácil. Se descompone, te hablo, me lo arreglan y listo. Para el de mantenimiento, depende de qué se descompuso, tienes 7000 protocolos dependiendo del tornillo, tuerca, máquina, resorte o no. ¿Cierto? Yo respeto mucho a los de mantenimiento porque el proceso desde los de ISO se ve re chistoso, pero desde mantenimiento cada reparación es un manual de este tamaño y si lo logran hacer como en los pits, felicidades. ¿Con Lean o sin Lean? ¿Está bien? ¿Pero de dónde salió el ESMED? A ver, los que aquí son Lean, bueno, TPS, a ver dónde sale. Pues de mantenimiento, básicamente para no tener parada la máquina y alguien preguntando ¿dónde está la tuerca? ¿Ya trajeron las piezas? No, no hemos hecho ni el vale. Entonces, o sea, no tiene nada de nuevo. Las personas de ingeniería de procesos que están viendo, toman datos, automatizan, hacen esto, ¿cuándo les hemos dado un premio? Es tu chamba, güey. TI, ¿cuántas cosas no hace TI que no se documentan como mejora? Macros, softwares, manejo de bases de datos, tablas dinámicas, padrísimo, te arreglan broncas. Es su chamba. Fíjense lo que estoy diciendo. Planeación estratégica, igual, los que planean, ¿cómo le hacen para que sí se hagan las cosas? Porque eso es lo más difícil de planeación, entre otros. ¿Vamos bien? Entonces, lo primero que una organización tiene que tener bajo control es el, es decir, tiene que tener, ¿qué tipo de áreas de control quiere controlar en el sistema de mejora? O dicho de una manera más fácil, ¿de dónde salen mejoras y cómo las puedo reconocer, evaluar, documentar, estandarizar y reconocer? Tiene que haber una política de mejora continua. No me importa si no está en ISO, en el manual. Hoy las empresas mexicanas le están poniendo la política de sustentabilidad o de sostenibilidad y esa ya incluye ser rentable, ser amigable con el ambiente y además hacer mejora continua e innovación, ¿vale? Entonces, tampoco tienes que tener la pared así toda tapizada. Pero mira, si no existe una directriz en una organización, ¿cómo le vas a echar ganas? A ver, díganme. Mejor la gente dice, no, pues mejor hago esto, otro, porque por eso no hay línea. Pero en el momento en que el director general dice, aquí vamos a hacer mejora continua y está en la pared, ya al menos vas, gane. ¿Está bien? Este nada más es un ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Ustedes lo redactarán como quieran, pero es importante que haya una política de mejora y de innovación si es que lo quieren ver diferente. Tiene que tener una estructura de soporte, eso de que la mejora lo hagan un grupo de voluntarios que además el 80% de su tiempo hacen otra cosa, sí está cañón. ¿Está bien? O sea, el de calidad del laboratorio, por ejemplo, tiene una chamba de ocho horas dificilísima y todavía le quieres colgar mejora continua, pues está rudo. ¿Está bien? El de aseguramiento también está rudo. Entonces, hoy las organizaciones sí tienen roles muy particulares para las personas de mejora continua. ¿Está bien? porque son como project managers de esos proyectos, pero además son muy buenos mentores en materia de herramientas y de piedras para los sapos. Esquemáticamente, arriba están los meros jefes que son los que dicen este es el comité de los lunes o la junta de operaciones o a algunos le dicen este es el comité de calidad. Está bien, antes así se decía, pero el cerebro nada más manda señales eléctricas, no ejecuta. El cerebro necesita de un corazón que le esté mandando sangre a todo el sistema, ¿sí o no es cierto? El cerebro no les manda sangre, el que manda sangre es el corazón, pero el corazón no piensa, nomás bombea. Entonces, necesitas tener el cerebro y el corazón y el corazón normalmente está formado por dos grandes áreas, la parte de planeación y cambio y la parte de capacitación, recursos humanos y asesoría interna. ¿Está bien? Son piezas que a lo mejor ya tienen, tal vez la que no tienen todas las organizaciones es alguien que esté pensando en esta parte, que es cómo gestionar ese cambio o esa implantación. Evidentemente, de aquí sale un plan y programa que se nos encanta hacer un cronograma y demás y uno siempre va a decir, oye, pero necesitamos facilitadores en todas las áreas y es así como lo de ISO, ahorita les digo cómo es la analogía y pues ya las personas nos estarán ayudando a ejecutar los proyectos. En el caso de ISO, eso, aquello y sistemas de gestión del tipo que quieran, ¿cómo se llama este? la alta dirección, ¿está bien? La revisión de la alta dirección, ¿cierto? Que se supone que están involucrados en la norma, ¿no? Este corazoncito, ¿quién es? El responsable del sistema, al que le embarraron el sistema, ¿está bien? El que revisa los manuales y el que hace esto y el que se muere en la línea cuando haya auditorías, ¿está bien? ¿Tiene o no que estar de la mano con RH? Pues tiene que capacitar a la gente, tienes que, ¿no? Digo, si tu primer enemigo es el de RH, lo de ISO no jala, eso sí se los digo. Estos mentores se llaman auditores internos y este se llama el plan de ISO o el plan de implantación de mejoras y ya esto tú lo vas haciendo con personas o con grupos. ¿Les suena o no? Bueno, pues en el trabajo en equipo, en Kaizen, lo que también tienes que tener esa estructura, ¿saben? Porque si no, no vas a vivir mucho tiempo. Obviamente, si son empresas corporativas donde tienen muchas plantas y todo, bueno, pues el esquema se repite. Digo, no lo voy a leer así tan detalladamente, pero este sería el del corporativo y cada uno de estos sería el de cada una de las sucursales o branches o lo que le llamen. ¿Sí me siguen? Pero el rol de QC, que es Quality Control, laboratorio, o bueno, calidad, el de aseguramiento de calidad y el de mejora continua son tres roles diferentes. No me los mezclen. Y dependiendo del negocio, a lo mejor podría ser una persona, pero en general no es así. ¿Está bien? En una entidad financiera, los de control de calidad normalmente son los contralores o los legales, dependiendo del abogado. ¿Está bien? Aseguramiento de calidad empieza a ser el responsable de que los procesos se cumplan. ¿Está bien? y mejora continua es un rol que hoy tienen muchas empresas de mejora continua, innovación, lean enterprise, lean quién sabe qué o lo que fuera. Entonces, sí son roles un poquito diferentes. Eso lo que implica es que ustedes en cada uno de estos roles, el corazón, el cerebro, etcétera, pues si todos tienen descripciones de puesto en las empresas y lo saben hacer, pues llenen el formato de descripción de puesto, por favor, para cada uno de estos roles. Entonces, tú vas a ser miembro de la Junta de los Lunes, ¿cuál es la descripción de puesto de la Junta de los Lunes? Todos los que se paran los lunes con el jefazo ahí dos horas o bueno, si dura siete horas no importa, con el jefe, ¿cuál es su rol? ¿Lo tienen escrito? Pues si no tienen escrito el de la Junta de los Lunes, yo creo que no tienen escrito ni los roles de esto. Entonces, no hay estructuras, no estamos jalando como una organización en términos de mejora continua, ¿está claro? Enfoques, ¿cuál es el otro punto importante de los pilares de un sistema de mejora continua e innovación? Bueno, hay dos grandes enfoques, no lo digo yo, eso es la ciencia, así es, ¿está bien? Solo hay dos maneras en las que tú puedes pasar de un estado actual a un estado diferente, solo hay dos maneras. Una es resolviendo las broncas que hoy tienes del por qué no llegas a tus objetivos, tus metas, tus promes, y la otra es innovando o haciendo algo diferente. ¿Sí me siguen? No lo digo yo, en ciencia solo hay dos tipos de tesis, las tesis que usan el método de investigación para encontrar el origen de las cosas y otras que no se usan mucho en México pero que en otros países sí, que son las tesis que desarrollan la estrategia de cambio, que sería, mucho lo documentamos en la parte académica, como el método de investigación ¿está bien? Del caso, no del caso de dar clases, existe el método de investigación de generación de conocimiento que es más rudo que el de documentación de un caso de Harvard, ¿está bien? Entonces, ¿de qué estoy hablando? A ver, reducción de costos, ¿qué tipo de...? Tenía que llegar acá y tengo esto, ¿no es cierto? No cumpliste una meta, pues es resolución de problemas. Entonces, el enfoque que tiene que ver con fallas, ¿sí lo ven aquí? O con que tus procesos se salen de control, pues lo que tienes que encontrar es la causa. Entonces, el enfoque de solución de problemas, que es el enfoque analítico o el enfoque de análisis causa-raíz, el método científico, propiamente es el enfoque llamado Kaizen. A ustedes les han enseñado que Kaizen son mejoras chiquitas y que innovación son mejoras grandotas. Pues yo estoy aquí para decirles que hay Kaizencitos y Kaizenzotes y hay Innovacioncitas e Innovacionzotas, o sea, el tamaño no importa, es el enfoque. Entonces, el enfoque que lo que busca es la causa o el origen del por qué tengo una desviación, ese es el enfoque de Kaizen. Eso lo dicen los japoneses, no yo. Entonces, el enfoque de Kaizen es que nadie es perfecto y tenemos variación. Tú sales todos los días a la misma hora de tu casa, pero hay variables que no controlas. Aún en condiciones normales no llegas a la misma hora, llegas casi a la misma hora. ¿Cierto o no? Ustedes creen que todos los envases de refresco de allá o que dicen 300 mililitros, tienen 300 mililitros, mililitros. Ya sea, los conspiradores dicen, claro, nos quieren ver la cara y nos quieren cobrar más por menos. No, 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 no. La misma máquina, el mismo proceso, la misma hora te va a llenar mil botellas por minuto. No, no, hay variación porque no puedo controlar el 100% de las variables. El día que las controles, entonces sí te va a salir un histograma así como palito. Desviación estándar cero. Pero no es así. ¿Está bien? Entonces siempre hay variables que no controlo y por lo tanto hay variación. El encontrar el origen de la variación, es decir, el encontrar las causas raíz o variables que me generan variación, es el enfoque de Kaizen. Dicho de otra manera, el diagrama de pescado lo que busca son las variables que generan el problema, los factores que te generan. Por eso cuando ustedes ponen falta capacitación, esa no es causa, mis amigos. Esa no es causa. La causa es cada quien lo hace como quiere. Esa sí es causa. La solución es la capacitación. Pero no me digan causa, falta, capacitación, solución, capacitar a la gente. Esa risa lo único que a mí me dice es que no saben solucionar problemas y como lo dijo la OCDE, no solo estamos mal en matemáticas, sino estamos mal en ciencia. No sabemos distinguir entre una opinión y el conocimiento verdadero. Sí, entonces, tú pon ahorita en tu empresa pon a alguien a decir causa y te va a decir es que falta esto y ustedes no han hecho esto otro, esa es la causa. Otros van a poner falta de seguimiento. ¿Solución? Dar seguimiento. A partir de mañana otro reporte y el cuate dice o chambeo o hago otro reporte. Porque no han encontrado la causa raíz, por favor. Entonces, este modelito que se ve tan sencillo que es encontrar la causa del por qué se me cae el control remoto, ese es el enfoque de solución de problemas. Así se le conoce. Bueno, se le conoce como método analítico, es el método científico y las causas son la hipótesis. Pero existe otro modelo y otro enfoque también en ciencia que está explicado y demás, solo que como no hay muchos iguales pues lo tienes que analizar primero para entender cómo le hizo. Básicamente es que tú vienes caminando del pasado así pero ya para dónde vas por más que le perfecciones pues ya no. Ya no se trata de hacer las cosas correctamente sino se trata de hacer las cosas que son correctas. Eso no lo dije yo, lo ha dicho mucha gente pero bueno, Peter Drucker es uno. ¿Está bien? ¿Para qué mejoras algo que aunque sea perfecto ya no lo vas a vender, ya no va a servir, ya no es el benchmark? Entonces tú te das cuenta que lo ideal sería hacerlo por acá. Es cuando un millennial te dice pues ¿para qué lo llevamos a mano? Hay un app que te lo hace. Claro, si el jefe es chavo ruco y dice ¿de veras? ¿No? ¿Sí lo ha notado o no? Dice no, mira aquí y ya y tú dices entonces ¿para qué mejoras el método cuaderno si lo puedes hacer en Excel? ¿Sí siguen o no? Tan sencillo como eso. Este movimiento que ustedes hacen para pasar de un toy a algo diferente eso no es Kaizen porque no estás encontrando la causa para resolverlo. Estás tratando de hacer un cambio y puede haber cambio chiquito, mediano, grande, disruptivo, discontinuo como le quieran llamar pero en esencia este movimiento es el que se llama diferente. Hacer las cosas diferente. Sal de la caja out of the box. ¿Está bien? Innovation. Disruptation. Que luego a uno les gusta discutir la diferencia entre disruptivo e innovativo pero bueno está bien a veces la diferencia entre una neumonía y un coronavirus pero en esencia al final te puedes morir. ¿Está bien? ¿Vamos bien? O sea ¿cómo le hicieron los chinos para construir un hospital en 10 días? ¿Eso es Kaizen o es innovación? Porque es proyecto es decir ¿on estoy? ¿on tengo que llegar? ¿y cómo le hago? Y en China órale. ¿Cierto? Claro si les falló un tubito por ahí ahorita entran a modo Kaizen porque la pregunta sería ¿por qué no está el conducto de oxígeno? Entonces ya buscas la causa y la resuelves. ¿Está bien? Entonces cada vez que hay una innovación o hay un cambio radical o no cuando lo empiezas a operar vuelves a tener diferencias y desperdicios diferencias defectos errores fallas y ahí vuelves a regresar al modo Kaizen. espero ser claro espero haberle roto un paradigma la innovación no es todo lo grandote y lo rutinario para la chusma y mejora continua no la mejora se puede lograr de dos formas y las dos son continuas pero 20 proyectos al año en una población de mil personas es chipi chipi no es tormenta ¿está bien? y entonces las primeras dos grandes megapiedras que tienes que tener son los métodos de solución de problemas y los métodos del enfoque de diseño y el enfoque de diseño es como el de reingeniería compañeros ya lo conocen ¿cuál es el proceso de hoy? ¿cómo debería ser el proceso? ¿y cómo le hago para migrar del proceso actual al proceso ideal? ¿no es cierto? ese modelo de reingeniería por donde lo que vean no es de solución de problemas no son los ocho pasos no es de Mike ¿está bien? no es PDCA es on toy on boy y como lo hago ¿está bien? project management reingeniería re arquitectura desarrollo de nuevos productos innovation hub design thinking que está de moda todo eso es de este lado ¿sale? Smith Six Sigma The Mike 8 pasos PDCA 5 pasos es de este lado porque si no tienes la causa no tienes la solución y en el otro la solución es como hago viable algo que traigo en el cerebro ¿está bien? esa diferencia sutil es la diferencia en hacer bien o no tu cultura de mejora ¿está bien? el siguiente pilar es si lo vas a hacer solito o en equipo si la verdad es que todo se vale lo más común hoy es que encuentres equipos de mejora algunos usan ocho pasos y los que son más del lado de Lean y demás usan de Mike si la corriente viene de Estados Unidos pero también existen los que están haciendo Lean con los ocho pasos con el modelo analítico tradicional ¿está bien? el método de solución de problemas pero miren nada más para que se den una idea de todo lo que está del lado de enfoque de solución de problemas ¿si lo ven? Six Sigma Evento Kaizen Cambios Rápidos o SMED toda la teoría de ergonomía mantenimiento teoría de análisis de los accidentes análisis de riesgo todo eso es del lado de solución de problemas ¿cómo puedo reducir la probabilidad de ocurrencia? ¿cómo puedo reducir si no la probabilidad la severidad en caso de que ocurra? ¿cómo puedo aumentar mi capacidad de control en caso de un evento? ¿cierto o no? la pregunta es ¿cuál? ¿dónde está el origen de mi descontrol? pero del lado derecho ahí sí la pregunta es muy fácil es nada más on toy on boy ¿y cómo le hago? ¿ok? así de sencillo claro no quiere decir que sea fácil pero no es que estos sean mejores que estos son piedras y son sapos diferentes ¿está bien? y el chiste es que estés listo para los dos sapos entonces en mi opinión una de las cosas más bonitas que se pueden estar haciendo es la parte de mejoras rápidas muchas empresas tienen The Mic y tienen 8Ds y tienen muchas cosas pero no han logrado instalar una cosa que se llaman mejoras rápidas Tayan Short Kaizen Just Do It Acciones a la Vista y unos dicen son quick wins pero luego lo dicen como despectivo son quick wins esas son chiquitas no chiquitas mis ganas de no decir otra cosa ¿está bien? simplemente es una manera de documentar algo que la persona ya sabe la solución a lo mejor lo vivió en otra vida en otra empresa pues que lo haga ¿sí o no es cierto? ¿para qué lo pones a hacer un pareto o un pescado? este ya sabe la solución ¿alguien aquí ha trabajado en CFE? ¿no? ¿ha visto cómo está por adentro? ¿alguien aquí se está robando la luz? porque entonces no tiene medidor y entonces ve que hay cuatro terminales adentro que así enchufan así el medidor ¿está bien? esas son uñas son así como uñitas de un closet pero a veces están un poquito separaditas entonces aunque le metas el medidor la uña está un poquito separada como la de los contactos y entonces baila el medidor entonces tienen una cosa que se llaman uñas de gato que es a donde está la terminal le pegan una uñita una U para que se cierre la uña ¿está bien? pero ellos trabajan con línea viva o sea te puedes dar un toque pero los medidores muchos de hoy son de 220 y ya no son de 170 el medidor es el que te ayuda a bajarlo a 110 ¿está bien? a 120 ¿está bien? y por eso ya nada más te ponen uno y de ahí puedes jalar dos fases o sea es un tema tecnológico la cosa es que cuando lo tienes que poner con las manos y los guantes te tardas como 15-20 minutos en poner cuatro terminales hay un chavo que con un desarmador inventó así lo soldó y todo y en menos de 10 segundos pone las cuatro uñitas y nadie sabía ¿está bien? tú dirías ¡ay! ese es un invento llámale como quieras envidioso pero el cuate no lo había documentado y lo usan en todos lados se documenta a través de qué de ocho pasos no la jodan se documenta simple y sencillamente con mejoras rápidas antes y después y entonces ya al menos le damos un reconocimiento a este chavo hubo otra persona que inventó un aparatito yo creo que en su familia arreglaba teles o algo porque el CF tenía un foquímetro entonces te enchufaba y depende de cuántos focos se prendían sabían si te estabas robando o no la luz este chavo inventó un aparatito que llegaba lo conectaba y decían se están robando la luz arroz lo tiene patentado la PEM y le dio su reconocimiento al muchacho ¿está bien o no? las camionetas estas que ven así con una grúa y todo quitan el cable viejo y luego ponen el cable nuevo ¿no? el tendido y el cable viejo se queda en la calle ¿cómo lo enrollan en los rollos estos de madera grandotes? ¿cómo creen? pues a pulmón lo estoy jalando y enrollando esta cosa y un cuate dijo oigan me dan permiso de enchufar al diferencial un motorcito y quien se que nada más le puso yo de mecánica ¿sabía algo? van ustedes a ver algunas camionetas de las grandes SF que tienen un poste en la parte de atrás y entonces ahí meten el carrete de madera y con el motorcito empiezan a enrollar el cable mejor seguridad reducción de tiempo ¿está bien? aumentas la moral ¿no es cierto? velocidad esa es una mejora documentada por la división Valle Norte México de CF ¿está bien? en 4 o 5 meses tenían 170 mejoras rápidas y tenían como 20 mejoras en equipos pues nada más hay que dejar a que las personas participen claro con cierto marco de trabajo y las cosas funcionan muy bien para quienes no conocen las mejoras rápidas básicamente es el método de KKD en japonés es KAN, Keiken y Tokyo o sea tu experiencia tus agallas ¿está bien? y pues échele ganas ¿no? y tu intuición y pues ahí lo vas sacando no me preguntes ¿cómo? pero lo sacas ¿está bien? pero si la persona además trae un poquito de bagaje ¿no? de análisis de causa y algo pues le salen muy bien yo apostaría que todos ustedes todos los días bueno al menos cada semana hacen una mejora rápida y no la documentan ¿está bien? pero el día que les den un dólar por cada mejora rápida ¿está bien? a lo mejor se animan a escribirlas entonces hay todo un protocolo no lo voy a explicar ahora pero hay protocolos de mejora rápida y las mejoras rápidas pueden ser para solución de problemas o para diseño también el del desarmador es de diseño ¿está bien? ¿ok? pero el de el de cómo diseñar una escalera que no sea cuadrada porque los postes en México son redondos ese es y porque cómo reduce los accidentes por caída de escalera en los tobillos ese sería de solución de problemas ¿está bien? aunque el diseño de la escalera curva sea un diseño de CFE ¿está bien? son las cosas ahí un poquito diferentes entonces existen formatos pero el formato de mejoras rápidas básicamente lo que tienes que documentar aunque ahí se ve muy complicado es antes y después ¿está bien? si lo conocen o no el formato antes y después digo se los paso rápido porque no es para explicarlo ahorita hay todo un rollo ahí pero básicamente es que vean que no es nada más antes y después pues o sea hay que echarle tantita tantita canela al asunto pero ¿cómo se documenta? miren antes así era el proceso y ahora es después si lo ven o no esta actividad que la hacía esta área ahora se la pasamos a esta y estas dos se las quitamos y el proceso se hace más lean digamos ¿suena bien? lo documentas y ya queda en el sistema de mejoras rápidas hay un proceso de evaluación de impacto los que lo hacen bien y esa evaluación de impacto económico es la que le merece puntos o dinero a las personas que hacen las mejoras y en México jala ¿está bien? no jala con dinero porque el rollo del IMSS es bien complicado estarle pagando cada mes a alguien un bono es un rollo entonces te dan puntos y esos puntos luego los canjeas por productos o tú dices mira Santa Claus quiere una bicicleta y la venden en Liverpool y entonces la empresa dice ah pues tienes tantos puntos ahora le traeme la factura de Liverpool y ahí te bajó los puntos y entonces Santa Claus contento y la empresa deduce como premios a los empleados entonces queda muy bien puede haber cosas aquí también que tienen que ver con antes y después si lo ven o no las buenas prácticas de 5 S hay que documentarlas por eso ustedes las ven antes y después no documentas todas porque una si es marrano y no marrano pero las que son las que si son de buenas buenas ideas de cómo mantener las cosas bien pues se pueden documentar como antes y después por ejemplo si ustedes vieran esta medicina que es diferente la dosis es diferente de hecho es una insulina R y N el laboratorio dijo mira para que no se equivoquen una R y el otro N pero en este país a los residentes que los tienen tres días sin dormir la R empieza a parecer N y luego hicieron un pocayoque a pocayoque pocayoque o en mexicano se dice APP ¿no? a prueba de a prueba de errores a prueba de errores a prueba de errores le pusieron hazme el fabrón le pusieron rombito a uno y cuadrito el otro habiendo tantas figuras de geometría ese vasito se te la dea tantito y el rombito es cuadrito a ver jóvenes ¿qué mejora se les ocurre a ustedes para que no se equivoquen las enfermeras y los médicos? color a la etiqueta bueno por normativa las etiquetas tienen que ser blancas pero la idea es válida podríamos cambiar algunos colores de la etiqueta pero no la etiqueta el frasco si nada más no me hablen como toro sentado el frasco eso es lo malo en México en las lluvias de ideas ¿cuál es el problema? coordinación comunicación en la escuela nos enseñaron sujeto, verbo y predicado por favor jóvenes sujeto, verbo y predicado el frasco el color del frasco el color del líquido el color de las letras por norma creo que tiene que ser negra sobre una etiqueta roja el color del tapón la forma del envase hay tantas cosas que puedes mejorar y tú sigues preocupado por la gran innovación que va a transformar el hospital un periódico te revienta el hospital entonces hay que escuchar o sea no estoy diciendo que no hagas la otra innovación pero de aquí te van a salir una por persona por mes hay que escuchar ¿está bien? y hay que documentar ahora ¿cuántos de ustedes se dedican a inyectar medicamento? entonces a mí explícame cómo se te ocurrieron mejoras de algo que no haces 8 horas ¿sabes? claro porque seguro son consultores ¿no? porque entonces imagínate claro porque lo conoces eso lo has vivido ¿cuántas mejoras crees que puede sacar alguien que está 8 o 10 horas haciendo el mismo trabajo? es imposible que alguien no vea en esas 8 horas algo que puede mejorar ya sea que sea un problema o que se le ocurra diseñar esa es la cultura de mejora continua esa es la que no hemos podido aterrizar bien porque seguimos de necios tratando de hacer puros proyectos puros proyectos porque me sale más barato o yo no sé entonces hay que saber mezclar mejoras rápidas con mejoras más largas las mejoras más largas ya son las las que son por pasos y esto y lo otro y ahí es donde van a encontrarse modelos como el de quick response digo no es el tema hoy hablar de todo esto pero vieron el diagrama de hace rato hay muchas piedras tú quieres resolver todo con de mike pues que dios te bendiga hay los concursos nacionales de equipos de mejora de hecho luis es evaluador nacional yo le agradezco que nos haya ayudado desde hace más de 20 años la verdad es que hay más de 15 formatos de evaluación o sea la asociación mexicana de trabajo en equipo tiene detectadas más de 15 maneras de resolver y de hacer diseño y ustedes no más quieren hacer de mike pues tan tan en japonés se dice jodido estar muy cercano a algo que no vale la pena reconocimiento no importa cómo hagas tus mejoras de diseño de innovación pero el modelo de short kaizen de antes y después en japón es un modelo de documentación de mejoras en 2 3 páginas también no importa que tu powerpoint sea de 90 láminas pero para short para reconocimiento me lo tienes que documentar en 1 2 3 páginas y ese me debe a mí servir para hacerte una evaluación por impacto financiero y en su caso por propiedad intelectual y en base a esos criterios que ya están dados existen muchas buenas prácticas de cómo traducir impacto a puntos en ese sentido te dan un reconocimiento entonces puede ser que tú termines de hacer un proyecto de mejora continua y hasta el final te digan llena el formato de mejoras rápidas ¿está bien? porque en 2 3 páginas lo pones en PDF lo subes a una base de datos le bajas a Google el plugin y tendrías tu search de tu empresa de todas las mejores mejoras que has hecho a lo largo del año ¿no es cierto? y le pones hashtags categorías keywords y tendrías un buscador de tu empresa de todo el talento que has generado a lo largo de un año y si ustedes me creen una empresa mexicana que ya tiene porcentajes de bateo de una mejora por mes por persona si son mil al año tiene 12 mil mejoras ¿ameritan o no ameritan un sowercito una paginita ahí que te la puede hacer cualquiera de Wordpress? ¿está bien? si amerita y tendrías lo que hoy ustedes ya conocen como capital intelectual ¿vale? o gestión del conocimiento esto que ven aquí nada más es un ilustrativo porque en el modelo japonés nada más lo pongo no estoy peleado con el modelo de 6 sigma ni 8 al contrario creo que es muy bueno pero eso de que tú no puedes tomar el yellow hasta que no vayas a tomar datos o si no eres green si no tienes proyecto y cosas un poquito muy jerárquicas porque las estructuras americanas son muy muy militarizadas o sea bueno porque hay mucho directivo ejecutivo que trae formación este académicamente o no militar ¿está bien? o sea son sociedades muy verticales y nosotros bueno no hemos ganado muchas guerras entonces la verdad no somos iguales y a los japoneses les tiraron dos bombas entonces no es igual pero ahí se van por competencias entonces el modelo japonés está más dividido por niveles el nivel A el B el C el D pero la diferencia es que no es de cinturones es decir a ver ¿qué habilidades deben de tener el 100% el personal? y luego ¿qué habilidades tienen que tener los de en medio los de arriba? así como la de lechale ganas de la pirámide de hace rato no estoy diciendo nada nuevo pero por ejemplo estas habilidades que están aquí las deberían de saber todos los que están en una organización por lo menos en el nivel de miembros y supervisores y uno que se llama nivel B lo debería de saber hasta el director general no le pido que sepa diseño de experimentos ni cosas tan complicadas pero a lo mejor es entre un yellow y un green para los que son aquí este karatekas ¿está bien? nada más eso pedimos entre yellow y green para que me entiendan ¿está bien? a lo mejor no importa que el director general no sepa análisis de varianza o alguna cosa si no pero al menos hipótesis y eso sí nada más que muchos que estuvieron en ingeniería o en su administración en sus escuelas pues sería de un semestre de estadística uno ¿está bien? por eso dice todo eso y el nivel C aquí si ya se pone más divertido aquí no necesariamente toda la alta dirección pero hay ciertos conceptos que sí necesitamos que entiendan si lo ven o no entonces no es por cinturones es por niveles ¿qué competencias necesito de mis supervisores de mis jefaturas de mis gerentes de mi esto y lo otro? digo todo esto lo van a tener en sus apuntes ¿está bien? bueno eso es lo que les vamos a regalar no digo que lo hagan igual pero se van a dar cuenta de dónde empieza a encajar el por qué tenemos que hablar de datos o sea en los 90 los que tengan más o menos mi edad calidad era liderazgo eran conferencias y échele ganas y la fuerza estará contigo nada más faltaba salir a Baby Yoda y hacerlos de calidad a todos hasta que Occidente entendió que había que tomar datos y ahora entonces todo lo de calidad ahora gira excesivamente alrededor de datos ahora lo que nos está volviendo a faltar es management pero bueno ese ya es un tema aparte eso lo que implica es que la formación que ustedes tengan que dar no es tan complicada ahí hay nada más un ejemplo en mi opinión esto es lo básico tienen que saber si cinco S pero no como un formato de ornato si alguien aquí hace cinco S para que se vea bonito pita rayitas y letreritos y antes marrano y hoy no y lo está confundiendo con Sol nada más le aviso que no es eso ¿ok? Sol es un programa de seguridad orden y limpieza y más bien le toca evaluarlo al comité interno de seguridad y higiene ¿está bien? y si son pymes y no tienen ese comité bueno pues lo que tienen que hacer es cumplir con las normas sanitarias y punto ¿está bien? cinco S no cinco S es un modelo que lo que busca es disciplina organizacional para que todo mundo empiece a hacer desde mejoras chiquitas y aprenda a hacer después mejoras grandes entonces empieza por tu área a hacer mejoras porque en una de esas aprendes a hacer mejoras más grandes entonces el objetivo de la primera S a ver ¿quién no sabe cinco S? porque tú mejor le estoy hablando de una pared digo si las han oído ¿no? entonces lo más importante de la primera S no es clasificar sino es encontrar la causa raíz del por qué te llenas de tantas cosas que no necesitas y pierdes las cosas que sí necesitas si no me sabes decir el origen del por qué te llenas de mugres y por qué no tienes lo que necesitas no pasas la primera S y te vas a dar cuenta que eso te va a ayudar un chorro en tu hizo eso y aquello para que llenen bien la hojita donde dice ¿cuál es la causa? no lo hemos hecho bien eso es lo que les quiero comunicar lo hemos copiado lo hemos traído y la primera S se para y vende y pega la etiqueta así y la mejora pa lo que tienes que documentar no es la foto de antes y después sino tienes que documentar la mejora rápida que esa persona hizo para el control de los lápices el control de esto el control de las herramientas el control de las tuercas el control de esto no nada más decir antes bueno hay empresas que hasta tienen un cajón que dice tornillos varios dice pero ya le puse el letrero ya de 5 S tornillos varios bueno otros es lo mismo en los laboratorios yo he visto cajón que dice varios recipientes varios y el letrero ah es que era auditoria de 5 S no en fin pensamiento sistémico en términos de que lo que importa son las interacciones y si se fijan mejoras rápidas yo si creo que es un punto muy importante ahorita les voy a enseñar un video mejoras generales de 8 pasos o si usan de Mike está bien 5 pasos está bien no pasa nada pero los pasos de cada uno de los modelos que además la empresa quiera implantar si la empresa necesita implantar SMED por ejemplo cambios rápidos bueno pues integre a su cuadro básico el SMED si son muy susceptibles a reclamos del cliente o a cosas que hay que resolver en menos de 10 días pues implanten este quick response lo que se llaman mejoras inmediatas ¿está bien? este quick response o QRQC entre otros y esto lo que va a ayudar un poquito es eso lo demás son herramientas pero lo básico es que entiendan que las personas entiendan las herramientas no que se las sepan hacer en Excel que se entienda el porqué de las cosas como hace rato les pregunté ¿qué es el promedio? y la verdad es que no somos malos en matemáticas nomás tuvimos malos maestros ¿ok? digo no estoy hablando del magisterio nomás estoy hablando de los maestros que tuvieron ustedes es que nos enseñaron a usar fórmula pero no entendemos a ver qué es la no ya no pero se los dejo de tarea entonces si ya saben qué es la tendencia central de un proceso qué es la desviación estándar no no es la desviación es una medida de la variación pero de qué parte de la variación de la tendencia central de la variación ¿es correcto? es el promedio de la desviación pero no puedes calcular el promedio de las desviaciones porque te daría cero porque qué tanto se fue de un lado y menos qué tanto se fue del otro te da cero entonces por eso tan al cuadrado y luego lo divides entre el total y luego le sacas raíz ¿no? bueno pero no importa pero si no entienden estas dos cosas compañeros todo lo demás de las cintas de colores no sirve si no entienden qué es el promedio y la desviación estándar así así ¿qué es? estamos jodidos estamos mal bien entonces bueno les voy a enseñar unos equipos pero si es comercial esto porque si nos interesa que ustedes sepan que existe esto desde hace 30 años están los videos tenemos las memorias tenemos todo cada caso se documenta más o menos con 22 cuartillas ese es el nivel nacional de este país y desde hace 31 años lo hemos estado haciendo en alguna de las sesiones de Innovation Nights va a venir la coordinadora del foro nacional ¿está bien? y vamos a tratar de traerles un equipo aquí del Estado de México de Toluca para que les venga a presentar así en vivo lo que yo les voy a enseñar en un video ¿está bien? y ya ustedes pregúntenle los que quieran te dan premios te reconocen ¿por qué lo haces? lo que quieran pregúntenles pero ahorita lo importante de ponerlo aquí no es tanto por ego sino porque a diferencia de Japón nosotros el movimiento mexicano lo tenemos en línea tenemos página de Facebook página de link tenemos la parte también tenemos Instagram si no me equivoco y tenemos membresías por los que estén interesados en tener la base de datos de todos los años y tenemos ese hashtag que además es nuestro está muy largo yo creo que por eso es nuestro si nadie lo copia ¿no? está muy largo pero bueno ese hashtag es nuestro y nos pueden encontrar en Facebook y demás en YouTube están los videos muchos, muchos no están todos pero hay muchos videos si ustedes quieren enseñarle a sus compañeros a sus jefes equipos mexicanos de adeveras de finalistas los van a encontrar ahí en YouTube Amte Amte o trabajo en equipo Amte trabajo en equipo ahí van a encontrar los videos si los quieren compartir con sus aquí hay compañeros que ya fueron a la final alguna vez a verla en Cancún ¿está bien? bueno este año también va a ser en Cancún es en octubre y si quieren ver a los 50, 60 mejores equipos de este país los van a ver ahí en diferentes formatos es el mejor foro de aprendizaje de mejora continua entonces vayan haciendo su puerquito o pidiendo presupuesto pero la final del aniversario número 31 es en Cancún Quintana Roo en la tercera semana de octubre o sea después del día de la raza la siguiente fin de semana tres días martes miércoles jueves y viernes tercera semana de octubre y se van a dar van a estar orgullosísimos del movimiento mexicano de equipos no existe más que en México ni en Estados Unidos ni en Europa este foro en Asia sí en Asia sí nos dan una revolcada cañón pero en nivel no yo sé que aquí a algunos siempre les interesa bueno y yo que gano no ahorita nada más perdón no lo he actualizado al año pasado pero en el año 2018 en círculos de calidad el equipo que menos le ahorró a la empresa son dos mil dólares y el que más le ahorró son dos millones setecientos mil dólares ahí los chavos te ahorraron eso o sea mandarlos a Cancún fue un buen premio y los equipos de mejora que no son círculos igual MT es una categoría que es como libre porque ahí es donde entran muchos formatos ahí entran los de evento Kaizen entran los de innovación entran en los equipos de SMED entre otros y este es este es más o menos el impacto ah este perdón este de The Mike este no no nada más hubo un equipo entonces ahí está y las mejoras rápidas este es más o menos el monto de mejoras rápidas y si ya tienes si tienes doce mil mejoras en un año bueno bueno la mitad uno cada dos meses si tú tuvieras seis mil mejoras en una empresa de mil personas aunque te ahorraran la mitad eso es una lana o no ahí sí se vale decir en promedio no la verdad deberíamos estar bien orgullosos de esto que hemos hemos logrado entonces este es más o menos un esquema del año pasado pero ya está la convocatoria de este año entonces si hay alguien que esté interesado en participar o en conocer las bases y demás www.amte.org.mx que ese es el o bueno también pueden hacer amte.org porque ya logramos comprar ese dominio entonces www.amte.org ese es nuestro y ahí los va a direccionar a la página y si alguien aquí pues después se acerca con nosotros y les podemos dar el nos tomamos nota de ustedes para enviarles directamente bueno que el AMTE les envíe la convocatoria ¿está bien? ahí no no más si tienen que hacer su puerquito porque aquí todo es a la gringa o sea todo vale no están subsidiados por nadie y ahorita está más difícil entonces por ahí va la situación ¿vamos bien? ok entonces hay una diferencia entre la cultura de mejora con el sistema de mejora y hacer proyectos entonces hay dos tipos de empresas los que hacen proyectos y las que generan cultura y en consecuencia tienen un chorro de proyectos que es un poquito diferente el sistema de mejora requiere de áreas de control estructura enfoques, implantación, formación reconocimiento, entrenamiento entre otros y al final la verdad es que requerimos tomar decisiones más rápido entonces depende del sapo es la piedra y el chiste es que todos puedan participar no nada más en la detección o medición porque luego usamos a las personas para que tomen datos y otro los analiza y lo que acaba pasando en México bueno en todo el mundo claro es que mide desde lunes a viernes el viernes se lo pasas a ingeniería ingeniería hace los cálculos para presentarlos el lunes el reporte entonces el lunes lo que es un acta de defunción o sea el lunes es nada más para presentar donde la zurramos la semana pasada cuando si el mismo martes la gente se da cuenta que algo no está bien pues el martes activas y si no activas escalas hacia los jefes pero no te esperas a llenar una cosa y a tomar datos para que el viernes alguien que ni sabe del proceso haga el reporte y lo presenta el lunes eso ya no es esa época ahorita entonces si ustedes viven ese tipo de tomas de decisiones no sirve hoy existen sistemas automatizados también para tomas de datos críticos los PLCs toman datos directos ¿quién utiliza esos datos? ahí están ¿está bien? y la persona llena una gráfica pero no toman necesariamente decisiones con las gráficas que sacan los PLCs o los que van anotando a mano entonces aguas con eso la cultura de mejora continua sí existe en México y el objetivo de hoy es decirles el mexicano sí trabajamos en equipo no todos les gusta pero muchos sí y hoy hay una experiencia de 31 años muy fuerte en ese sentido en este país incomparable en cualquier otra parte del mundo entonces sí podemos hacerlo no tiene que ver nuestra cultura tiene que ver más el liderazgo y la verdad es que podemos aprender ya juntos en este foro o en otros de lo que sí están haciendo los mejores hay muchas empresas que lo están haciendo bien que están inclusive si ustedes la asociación los puede conectar con algunas empresas si quisieran ir a verlas la típica visita de empresa es posible que la asociación empiece a organizar en cada ciudad un día cada dos meses o cada tres meses una visita a una planta que nos dé chance de entrar el cupo normalmente son 20 personas no se aceptan más y los estaríamos convocando y estaríamos buscando si Dana o alguna otra que esté por acá quieren enseñarnos su planta y así pues no estará perfecta pero pues al menos tuvo la bondad de ser anfitrión en enseñarnos eso ¿no? entonces y como asociación pues sí es más fácil poder pedir eso este para finalizar en lo particular yo soy discípulo del doctor Ishikawa que es quien empezó los círculos de calidad y del doctor Imaizumi entonces pues todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años y lo que les venimos a compartir a ustedes pues creo que es parte del mismo legado de él y así lo ven los mismos japoneses quienes en este año nos están apoyando muchísimo en el movimiento nacional para poder hacer de esto mucho más grande en este país entonces cuenten con el apoyo de la asociación para esto y estas sesiones de Innovation Nights para que tengan este flujo y esta invitación que hoy tuvimos me da mucho gusto para que se conozcan y si pues podamos hacer algo más grande por pues por este paisito que que nos necesita ¿no? muy bien pues si tienen alguna pregunta antes de que pasen a los chicharrones o no sé que les trajeron ahí pero bueno con mucho gusto si tienen alguna pregunta y puedo contestarla pues adelante bueno a mí me gustaría que nos dieras algunos tips obviamente porque en una cantidad de mil personas se escucha muy fácil decir bueno ¿por qué no te da una mejora? pero ¿cómo logra tips? ¿para cómo lograr que esas ideas la gente las pueda exponer expresar? porque creo que en especial en nuestra empresa es ahí donde estamos aboneciendo sí bueno ahí este como dicen no vayan a matar al mensajero eso lo dijo otro consultor yo nada más traigo el mensaje ¿no? no pero como todo siempre es importante entender cuáles son los factores internos que ustedes tengan ¿no? yo no los conozco no lo sé pero no traten de obligar a que las personas hagan una mejora por mes yo más bien pienso que cada hay que capacitar muy bien al nivel de supervisores a capacitar muy bien no me refiero a que sean yellow belts o no sino que tengan una actitud empática con hablando del personal de piso porque podrían ser supervisores entonces hay que hablar con el jefe y si son jefes a los que te refieres pues hay que hablar con el gerente pero que tengan una actitud empática entonces cada vez que haya un área de oportunidad que trate de generar algún tipo de diálogo en donde ¿y tú qué opinas? a lo mejor no hacen los ocho pasos pero aprovecha ese problema para enseñarle un par de técnicas la que sea PDCA el formato X o a una grafiquita una gráfica de pastel y que escuche un poquito dónde siente él en el superior la línea de mando dónde siente que hay un problema y cuáles serían las ideas que tiene ellos y aunque suenen así las ideas como no muy no muy completas de todas las maneras que sea él el motor para que esas mejoras se puedan hacer y a lo mejor haces una cada tres meses a mí se me hace muy poquito porque todos los días hay broncas pero que genere ese diálogo si de manera institucional se puede hacer entonces es distinto porque entonces ya se genera un plan de capacitación sencillo y se van generando yo lo que no haría sería una conferencia en donde todo mundo haga lluvias de ideas para que todo mundo diga que puede mejorar porque te vas a llenar de 60, 80 ideas que después si hacerlo pon tú que sea difícil o fácil no es el problema que hay algunas propuestas que ni siquiera son propuestas o son inviables o sea mi propuesta es que cambien la flotilla por esto y lo otro y eso o sea más que mejora es una petición y entonces ya le vas a tener que decir a dos o tres que no entonces mejor hay que hacerlo más controladito y así nada más ¿y cómo rompes el hecho de que y creo que también es algo que vivimos nosotros en nuestra empresa es ¿quién se queda con la medalla? creo que ahorita estamos en esa en esa situación de ah hubo una mejora y de quién es la medalla pues de quienes participaron ¿no? ¿cómo? pero es de mí se prepara ese paradigma porque bueno nosotros somos del área de mejora continua hay muchas ideas en la empresa pero muchas veces no nos las reportan porque dicen no tú te vas a quedar con mi idea ah no 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 ah no no ya entendí no 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 entonces por eso la única herramienta que me dio puse aquí así bien es la de mejoras rápidas entonces el primer sistema que hay que implantar más menos es el de mejoras rápidas para que se con reglas y todo para que se permita en Japón es con reloj checador o sea alguien te da una idea tú la registras y lo primero que haces es así chas bueno ahora antes era así chas oyes ¿está bien? para que casi casi tengas la hora y todo de que tú fuiste el primero que se le ocurrió eso pero sí hay que diseñar el mecanismo que permita que las personas sean los los que lo los que lo documenten tú le ayudas a documentarlo si quieres pero que sean ellos los que participen y que tengan el respaldo de que hay un sistema por detrás de documentación de evaluación y en su caso de reconocimiento ¿está bien? y un comité de honor que normalmente se escala puede ser la junta de los lunes que es la que va a dirimir cualquier polarización no que era mía tú ya eso entonces ya te metes a fondo con ellos pero sí tienes ahí tiene que haber un sistema primero y luego haces un piloto como todo tres, cinco mejoras con campeoncitos y después ya lo arrancas o lo arrancas con ideas retroactivas antes de abrirlo ¿está bien? sí pero sí y el de mejoras rápidas yo digo que es mejor es un sistema más fácil de articular porque lo que prometes es posible reconocimiento y lo documentas entonces la gente lo puede ver hasta documentado ¿sale? pero hay no sé pero hay dos tres variables que no entiendo ¿no? pero para los que hay que convencer primero es a o al menos al ejecutivo champion que es el que es el padrino de este proyecto de mejora o sea no necesariamente el dueño o el CEO sino el director padrino de mejora continua a ese hay que convencerlo primero y ya y si jala o si jala en el ayuntamiento en un ayuntamiento el de Mérida pero y bueno no les puedo decir quienes van a participar este año porque no es no es correcto pero es posible que ingresen otras entidades de gobierno municipal a participar en el nacional de este año porque a ese nivel hay mucho pero si hay que analizar ahí ¿vale? y si no no se escriben ahí veo porque es que no hay recetas únicas pues o sea depende el sapo es la bronca ¿no? ¿alguien más? ¿todo en orden? ¿más o menos? entonces los que no tienen equipos pues anímense digo hablar primero con las autoridades si la autoridad vino al día de hoy pues anímese no pasa nada ¿está bien? peor no podemos estar ¿vale? y los que ya lo tienen pues echenle ganas ¿no? bueno pues muchas gracias ahí hay café hay comida solo hay para 20 entonces tomas rápido gracias 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 Gracias.